¡Méalos bien buenos! 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 A ver María, por Dios, hombre ¡Hue puta! Nos llegó diciembre, patrón Julián Zapata Saludeme a Merche Y a toda la casa Que no me le cambien la horma a los buñuelos ¡Chúselo, mijo! Pero qué zancocho, hombre Enrique Cosio y la gallada Víctor Flores, ahí le va Soy un hombre parrandero, mujeriego y muy dentro Y la mujer que me guste le sacudo hasta el jogón Hay una aquí en este pueblo que me tiene tartamudo Con esas pechugas grandes que ahoritica las sacudo Sirvan platos de gallina y botellas de agua ardiente Que salgan de esas cocinas que diciembre está caliente Sirvan platos de gallina y botellas de agua ardiente Que salgan de esas cocinas que diciembre está caliente Messi Producciones EDM El mejor Dios me lo bendiga, Messi El ave Mariel Kim Velázquez Doberney ¡Chúselo, mijo! ¡Gózalo! Hasta la mujer del mocho se volea en este parque Ella baila patria abierta con su menco de alpargate Hay unas comprometidas muy rumberas, muy coquetas Se ponen sus minifaldas y hasta muestran es la horqueta Sirvan platos de gallina y botellas de agua ardiente Que salgan de esas cocinas que diciembre está caliente Sirvan platos de gallina y botellas de agua ardiente Que salgan de esas cocinas que diciembre está caliente Asador, la herradura, doña Elvia Uy, vine el zapata En pueblo, mijo No derrame el sacocho, mijo Este baile está prendido y se me salió el animal Y busco una compañera para poderme calmar Ya miré aquí una muchacha y me peló hasta las encías Ahoritica la cuenteo que se fue la mujer mía Sirvan platos de gallina y botellas de agua ardiente Que salgan de esas cocinas que diciembre está caliente Sirvan platos de gallina y botellas de agua ardiente Que salgan de esas cocinas que diciembre está caliente Anadelia Céspedes Mili Bardo Zapata Dios me los bendiga Muevalo por mi amorcito Uy, hue puta Cuando yo bailo apretado a mí me coge un garrotillo Lo siento tan ajustado que me rompe el calzoncillo Me le mido a lo que sea Yo no me quiero joder Lo importante es que si puja puje como una mujer Sirvan platos de gallina y botellas de agua ardiente Que salgan de esas cocinas que diciembre está caliente Sirvan platos de gallina y botellas de agua ardiente Que salgan de esas cocinas que diciembre está caliente Yo no me quiero joder Gracias.